En los últimos días, los terribles incendios forestales han aumentado significativamente en el estado de Veracruz, México, con un total de 23 fuegos activos confirmados hasta la fecha. El miércoles, 5 de junio, se confirmaron 23 incendios forestales activos en Veracruz, todos bajo constante monitoreo. Las causas principales de estos incendios incluyen una ola de calor prolongada que ha persistido por más de un mes, así como las quemas agrícolas, factores que han facilitado la propagación del fuego, y que están resultando difíciles de controlar. La situación en Veracruz es crítica, con extensas áreas de bosque arrasadas por los incendios forestales. Los incendios se han reportado en varias áreas, incluyendo Tezonapa, Uspanapa, y las Vigas de Ramírez. La situación más crítica se encuentra en la comunidad de Chignahuapan de Arriba, en el municipio de Uspanapa, donde el fuego ha consumido 365 hectáreas. Las brigadas especializadas han logrado un 80% de control y un 60% de liquidación del incendio en esta zona, pero la amenaza persiste. Cientos de brigadistas y voluntarios han ingresado a las zonas afectadas para intentar mitigar el fuego. Además, se han sumado esfuerzos de recolección de víveres en los municipios cercanos, para apoyar a los afectados y a los equipos de rescate. Los residentes de Veracruz y Puebla han solicitado ayuda de la Ciudad de México para sofocar el incendio forestal masivo. Las autoridades locales han informado que más de 930 hectáreas de bosque han sido devastadas por estos incendios, que continúan ardiendo sin control en varias zonas de la región.